El profesor originario de Monimbó Masaya, excarcelado político y refugiado en Costa Rica, Gabriel Putoy, denunció que un banco privado en Costa Rica se negó a abrirle una cuenta, mientras que otro le cerró una que había abierto meses atrás. Ambas acciones llegan después de que el régimen Ortega Murillo en Nicaragua emitiera una orden de captura en noviembre de 2023 por el supuesto delito de obstrucción de funciones. Conversamos con Putoy sobre esta pérdida de derechos civiles como refugiado en Costa Rica y las repercusiones de esta escalada represiva en su contra en Nicaragua, donde el régimen detuvo a un socio y tres familiares suyos. Veamos lo que dijo. Profesor, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué bancos le cerraron sus cuentas y por qué? Lo que ocurrió es que en un inicio yo tengo una orden de captura que giró el gobierno de Nicaragua. Valga la aclaración de que ya soy refugiado acá en Costa Rica. Eso me da derecho a mí a abrir mis cuentas y a ser un ciudadano en la condición de refugio con todas las prerrogativas que la ley concede a nosotros como refugiados. Pues me viene la necesidad primeramente de abrir una cuenta bancaria en un banco privado. Fui a tres sucursales de un banco privado aquí en Costa Rica. Quiero decir que en el Banco Nacional, sí lo puedo mencionar porque yo ya tenía mi cuenta bancaria en el Banco Nacional abierta y pues recibí el día martes nueve a través del teléfono una notificación que me hiciera llegar a un portal más cercano. Me dijeron de que iban a hacer una nota bancaria para que yo sacara mi dinero que tenía en la cuenta porque iban a actualizar datos. Yo pregunté porque ya había tenido tres experiencias previas en ese banco privado en donde a mí no me abrieron la cuenta, dado que me decían de que había una alarma que se disparaba a la vez que yo, que ingresaban, el nombre mío, en el sistema de una detención que había. Entonces yo pues le dije que me daba cuenta de ese conocimiento que había dos ordenes de captura. Emití del 20 de noviembre del 2024 y el 23 de noviembre del 2024, pero que eso era en Nicaragua, pues, que aquí yo estaba en la condición de refugiado. La explicación que me dieron es de que ellos tenían que prestarle atención dado que el banco tiene también nexos en Nicaragua. Entonces, pues, dado eso, yo le expliqué al muchacho y el muchacho me dijo que él no me podía dar mayores detalles, que solamente eso es lo que él me podía decir y que yo pudiera, pues, recurrir a donde yo quiera conveniente. Entonces yo lo que procedí fue a comunicarle a la organización política donde yo pertenezco. Me llamaron luego por mi teléfono que estaba siendo requerido y todos estos asuntos, entonces yo procedí fue a quererlo, a hacerlo público, porque la realidad es de que siento de que hemos venido a este país, es cierto, a resguardar nuestra vida, es verdad, pero también conlleva responsabilidades que tenemos que cumplir ante este país, porque yo tengo mis gastos personales, tengo que cumplir, tengo que saldar mi deuda. Y, pues, eso es parte de la vida de nosotros, el tener derecho a una cuenta. Sugerencias de un abogado que me ha estado asesorando en este proceso, me dijo que yo pudiera ir a la SUGEFI, Superintendencia General Financiera, que es donde yo estoy actualmente, para que se me dé la debida explicación. Y ellos tienen tres días mínimos para responder. Por eso estoy esperando que se responda y, pues, Dios quiere y al Señor todo salga bien, porque nosotros no hemos venido a este país a crear problemas. Hemos venido a este país a resguardar nuestra vida, pero a la misma vez también a recuperar un poco de la paz que la dictadura nos quita por aquellos lados. La SUGEFI, la Superintendencia, digamos, como el órgano o el ente que rige o que supervisa a los bancos en Costa Rica, ¿no? Sí, así es. Eso me explicó el doctor Daguer Hernández, que ellos son los que... Y es la entidad para ir a esa. Es lo que realmente debemos de recurrir para eso. Yo no estoy acusando a ningún banco, sino lo que estoy haciendo es que me expliquen el por qué el procedimiento, que me den la debida explicación. Luego, si la respuesta que me brinden no es la que a mí me satisface, pues procederemos a otro paso. Pero primero hay que ir agotando en el proceso la debida institución. Eso tal vez implicaría ya luego ir a lo mejor a la Sala Constitucional, a ver si a usted le están violando algún tipo de derecho como refugiado. Sí, claro que sí. Eso, pero no me quisiera adelantar a los hechos, era porque habría que ver de que si ellos me van a dar la respuesta. Aunque, como organización, quiero adelantarle y decirle que nosotros vamos a ir a la Sala Constitucional porque creemos... Vamos no tanto por el caso de las cuentas, pero sigamos por el asunto de que este país está prestando mucho oído a los delitos fabricados por la dictadura en Nicaragua. Vamos a exigirle a la Sala Constitucional y a ponerle en contexto de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que no se crea en el cuento que allá las cosas están normales y que nosotros aquí somos delincuentes o que yo me pegué a dos oficiales el día 20 de noviembre cuando estaba aquí en una reunión en San José, que el 23 me giraron orden de captura por rebeldía, que me vieron en Masaya y yo estaba aquí en una actividad en San José. O sea que nosotros no hemos cometido delitos comunes de los cuales la dictadura nos está acusando. Siento que el simple hecho de que ellos nos vengan y nos citen o nos cuestionen nuestro estatus aquí en Costa Rica, ya desde allí es hacerle el juego a la dictadura. Profesor, esta entonces es una nueva acusación de esta supuesta obstrucción de funciones, la que genera la orden de captura. ¿Eso ha tenido otras repercusiones en Nicaragua? Esta no es nueva. Por esta orden de captura fue que yo me exilié a finales del 2019, el 15 de diciembre. Y por esa misma orden de captura, una persona, Erickson Antonio Calero Díaz, tuvo un año preso, casa por cárcel en el 2020, por esa misma acusación que la dictadura nos hizo. Yo me vine a exiliar aquí. Ahora, reviven esta misma acusación, obstrucción de funciones contra el Estado de Nicaragua. Erickson hoy está condenado a 15 años de prisión y está en el sistema penitenciario Jorge Navarro, ¿verdad? Y en un juicio express que empezó a las 9 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde dentro del sistema penitenciario. Ni siquiera lo llevaron a un juzgado. Y por ese mismo delito es al que ahora a mí me están requiriendo. Solo quisieron factualizarlo. Entonces, ¿la acusación no es nueva? No, no es nueva. Eso es desde el 2019. O sea, Erickson está siendo juzgado dos veces por el mismo delito fabricado. Yo me vine a este país a exiliar por esa fabricación de ese delito. Y la orden de captura que se emite ahora es por eso. Entonces, ¿la orden de captura es la que es nueva de noviembre de 2023? Sí, la orden de captura. Que valga la creación también, pues, no solamente Erickson está preso por esos asuntos. Ahora capturaron a otras personas que me limito porque no me consideran el permiso para hablar de ellos. Pero yo le digo, ¿verdad? La gente en Nicaragua es necesario que perdamos el miedo. Es necesario que visualicemos las violaciones de derechos humanos mientras no perdamos el miedo, mientras no asumamos ese riesgo, la dictadura nos va a tener silenciados y va a hacer de nosotros lo que ellos quieran. Hay otras tres personas detenidas por la misma situación. Sí, claro que sí. Y entre ellas un señor de 82 años. Ahora, profesora, a usted las autoridades costarricenses ya le habían aprobado su refugio desde abril de 2023. Quiere decir que usted no puede ser extradictado, como ocurrió recientemente con el opositor ex miembro de la Contra, Douglas Pérez Centeno. Él no tenía ni solicitud de refugio ni refugio aprobado. ¿Qué le dicen los abogados en su caso? ¿Está protegido de la extradición? Sí, claro. El licenciado Dager me dijo que no pueden proceder en mi caso porque ya yo estoy bajo la figura jurídica de refugio. En el caso de Gamaliel fue un caso muy distinto, pero en mi caso es bastante imposible que el gobierno de Costa Rica se atreva a querer actuar sabiendo que yo tengo ya la figura jurídica de refugiado. Tenemos que dejar en pie también de que no puede el gobierno de Costa Rica estar escuchando esos mensajes distorsionados de Nicaragua porque más de la mitad de los que hemos venido a este país a exiliarnos no hemos venido acá porque hemos querido, no somos migrantes económicos, hemos venido por acusaciones fabricadas de asesinato, por acusaciones fabricadas de terrorismo, fabricadas de narcotráfico, fabricadas de quemar y matar a personas en las calles, pero son delitos fabricados y no le pueden estar prestando oídos. ¿Qué hubiese pasado si mi caso no hubiese sido ya refugiado? Solicitante de refugio como hay más del 50% aquí en Costa Rica que su resolución no se le han dado. Entonces vamos a seguir extraditando gente, vamos a seguir entregando gente inocente ante un verdugo que no tiene credibilidad internacional, que es repudiado por la nación entera en Nicaragua. No podemos seguir diciendo que Ortega es defensor de derechos humanos y que allá van a respetar la vida de Dugla Gamaliel, que allá la vida de Dugla Gamaliel no corre riesgo, que fuimos un grupo pequeño los que nos levantamos y que allá en Nicaragua todo está tranquilo, todo está normal. No, nada está normal. Eso es seguir haciendo el juego, la comparsa, ese discurso oficialista que quiere hacer creerle al mundo entero que allá ya todo está tranquilo. Cuando nada está tranquilo, la gente está temorizada. Aquí no tiene por qué prestarle oído a Ortega. Aquí siempre es bueno escuchar el lado de la víctima y ponérsela de la víctima. Profesor, usted perdió su empleo a raíz de esta situación de las cuentas bancarias. ¿Qué alegó su empleador? Y bueno, ahora, ¿qué alternativas tiene usted? La realidad es que usted sabe que aquí para todos te depositan tu salario en cuenta. Y pues pienso que era una política de la empresa, pues, el depositar el salario. Me dieron tres cartas distintas para ir a tres sucursales diferentes. Pero tuve que sincerarme con el patronato y decirle el por qué. Porque me decían que no podían seguir pagándome en efectivo. Entonces, pues, me sinceré y al ser muy sincero, pues, me dijeron de que no podían seguirme teniendo ahí. Pero, pues, ¿qué consecuencias tengo? Bueno, yo tengo responsabilidad que cumplirlo y por eso soy un desempleado. Y yo tengo que comer, tengo que pagar mi casa, tengo que buscar, porque yo tengo estudiados hijos. ¿Qué mantener en Nicaragua? Pues yo espero que a la mayor prioridad posible se me arregle esto porque no solamente es la pérdida del empleo, también es la búsqueda de empleo. Porque yo no sé, si al ir a buscar empleo, tal vez estaré circulado, ¿verdad? Y en los sistemas no sé cómo estará saliendo mi nombre. Entonces, yo he metido currículum y siempre estoy en espera, pues. Ahora, hay otros exiliados refugiados aquí en Costa Rica que tienen orden de captura en su contra, girada por el régimen Ortega Murillo, pero no han tenido, al menos hasta ahora, ese tipo de repercusiones en Costa Rica. Entonces, ¿por qué cree que en su caso sí y en este momento en particular? Desde que nosotros salimos de las cárceles, a través de la yamnistía, nosotros hemos tenido vivo ese activismo, como monimbuseño, hemos tenido vivo como excarcelado, hemos tenido vivo como opositor allá en Nicaragua, acá en Costa Rica. Este activismo político lo mantenemos y entonces eso es lo que ellos no quieren, porque ellos quieren que eso que ellos dicen en su discurso, que está ya todo ya pasó, también no solamente lo quieren implementar en Nicaragua, lo quieren exportar y a otros países que ya aquí no andemos pidiendo sanciones, pues, con Tortega. Entonces, me imagino que esa es parte de la represalia que tienen para tratar de silenciarnos o que nosotros, como dice popularmente, bajemos el gas un poco, no nos van a callar, no nos vamos a detener, hemos empezado una lucha, vamos a llegar hasta el final de esta lucha. ¿Verdad? Cueste lo que cueste. Entonces, pienso que esta es parte de la represalia, no solo es conmigo, ¿verdad? Porque tengo entendido, yo conozco a excarcelados que se han ido de este país por ese asunto y entonces me dicen, mejor me voy. No me han dado mi resolución, nosotros decíamos, ¿qué no te toca? Y lo hablo por lo que usted decía, ¿por qué a mí en este contexto? Al final del año pasado, cuatro personas capturadas en Nicaragua lo ligan a mí. A una de las personas le dicen claramente, a un familiar, si ustedes me dicen, ¿dónde está Gabriel? Yo lo saco a él. Lo sacamos a él, pero queremos que nos entreguen a Gabriel. Entonces, le respondieron, él está en el exilio. ¿Dónde está en el exilio? ¿Dónde? La pregunta fue, ¿dónde estaba yo? Así que yo responsabilizo al Estado de Nicaragua cualquier cosa que pase sobre mi vida aquí en Costa Rica. Lo dejo clarito, porque a los familiares de uno de los que está preso le dijeron, ¿dónde estaba yo aquí en Costa Rica? Creo que nadie debe de preguntar, ¿dónde estamos acá? El pretender ubicar a una persona que ya no esté en un país, creo yo que pone en riesgo mi seguridad. Y responsabilizo al Estado de Nicaragua ante cualquier cosa que me pase a mí aquí en Costa Rica. Profesor, ¿y qué llamado hace a las autoridades costarricenses sobre su situación, esto que ha ocurrido con los bancos y sobre esta orden de captura? Sobre la orden de captura, decirle a los distintos poderes del Estado, busquen de qué manera migración, ya buscar de qué manera entregarla, agilizar el proceso de entrega de resolución a los hermanos que aún están pendientes, porque eso nos da una figura de protección, quizás no al 100%, pero al menos nos sentimos protegidos. A las entidades bancarias pienso que ustedes deben de ser más responsables, yo entiendo que tienen conexiones a través de Centroamérica, a través de Nicaragua, pero siento que mientras el país esté carente de instituciones creíbles, mientras el país esté carente realmente de poderes del Estado independiente, Nicaragua no puede ser crédito de escucharlo, de confiarse, de creer lo que se dice. Por lo tanto, toda persona que se va a una institución, ya sea educativa, bancaria o de salud, nosotros merecemos ser escuchados y ser atendidos. No prestarle atención a las mentiras que dice la dictadura Ortega Murillo. Algo que me encantó ayer, que dijo Cheney Palacio, es que democracia para ella es libertad de expresión. Ahí se resume. Todos los nicarabenses queremos libertad de expresión. Eso es lo que queremos. Ahí resumo todo. Eso y por eso estamos aquí. Ni las instituciones del Estado de Costa Rica, ni tampoco los sistemas financieros y las distintas instituciones deben de creer, porque en nuestro país no hay libertad de expresión. Gracias, profesor. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias.